Hola que tal amigos, aquí estamos señores en este programa Iglesia y Actualidad, hoy con un programa cargado de muchas informaciones, sabemos que Dios siempre está en nuestras vidas y es un tiempo importante para nosotros reflexionar este tiempo de cuaresma. Así que saludo en este momento a nuestro compañero padre querido. Como estamos, estamos felices de la vida como siempre y de poder llegar con esa alegría, con ese gozo que nos caracteriza a cada uno de ustedes, dándole gracias también por su sintonía. Nuestro querido hermano Felo. Muchas gracias a ustedes por esta buena presentación, a todos ustedes que nos están mirando y quité al padre de este lado, pero se habrán dado cuenta de que estamos renovados a nivel de escenario. Usted se merece lo mejor. Actualidad, Iglesia Actualidad se está actualizando. Sí, 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 así es. Es indiscutible. Y bueno, para estar mucho más, pues, nosotros informados y más bien actualizados, que la palabra de Dios siempre va a estar actual, vamos a escuchar este Evangelio del domingo próximo. Bien, el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro y Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaban y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor y al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, queridos fellows, queridas lucitañas, estamos leyendo este evangelio propio del domingo, del segundo domingo del tiempo de cuaresma. Y es una oportunidad encontrarnos con este texto cuando recordamos la gloria de Dios manifestada en el mundo, el tema de la transfiguración. ¿Ha oído usted hablar de la transfiguración? Sí, claro. Es una teofanía, padre. Es una teofanía. Ah, interesante. Muy interesante. La teofanía es la manifestación de Dios. Es como el cielo a bajarse, ¿verdad? Y cuando el cielo baja, lo de abajo, la tierra, lo humano, se eleva. Y en esa interconexión de lo divino con lo humano es que nosotros entramos en esa unión perfecta de Dios. Y hay otra expresión que no la quiero decir para que no digan que estoy demasiado fino en este tema, cosas que no se confunden. Pero fíjense bien, cuando leemos este evangelio, nosotros hablamos de el encuentro con Dios, la oración. Jesús se va a sola a un monte alto. ¿A qué? A orar. Va a orar. ¿Qué otros personajes de la historia hacían oración? Por ejemplo, Moisés. Moisés, Elías. Claro, Moisés, Elías. Moisés, Elías. Que son como los prototipos, ejemplos de vida mística, de vida de perfección, de encuentro con Dios. Y hay un elemento importante en este evangelio que me llama mucho la atención. Y dice que al entrar en esta oración, vieron allí a dos hombres. Dos hombres. Dos profetas. Dos profetas. ¿Quiénes? Moisés. Moisés y Elías. Y Elías. Moisés y Elías, tenemos que decir lo que significaban para el Antiguo Testamento. Moisés viene a representar la ley. Elías, el profetismo. Pero allí también habían tres de los discípulos que estaban con Jesús y experimentaron la gloria. El cielo se abaja, como decíamos. La gloria. La gloria y la debilidad. Y la debilidad. Porque se dormían también. Estaban dormidos, pero en ese momento de experimentar la gloria de Dios, dice, qué bien se está aquí. Señor, qué bien es experimentar la gloria de Dios. Abajarse y subirse y experimentar la gloria de Dios. Hagamos tres tiendas. Cuando estamos viviendo la experiencia mística cristiana en oración, nosotros no queremos cambiar de vida. Por eso, qué bien se está aquí. Ojalá que en cada uno de los hogares de nuestro pueblo y de todo el mundo podamos decir, qué bien estamos disfrutando en esta iglesia, en nuestra casa. Qué bien se está viviendo este tiempo de cuaresma, donde este llamado me invita a caminar, ¿verdad? Y a encontrarme con Dios en un encuentro personal de oración. Junto con todo lo del Antiguo y lo Nuevo. El Antiguo Testamento, la ley, el profetismo y la plenitud de lo antiguo y lo nuevo que se da en la manifestación de Jesucristo. Jesucristo es la plenitud y estar con Cristo significa transfigurarnos en hombres y mujeres nuevos. Guau, guau. De verdad, qué chévere. Qué experiencia, ¿no? Yo hasta ni quiero hablar ya. No. Porque de verdad que es maravilloso. Muy interesante. Y en esta sociedad, en este tiempo de la rapidez, en este tiempo del cambiar hacia cosas nuevas que nos dificulta a veces entrar en el silencio, entrar en la contemplación, en la reflexión. Y en la misma palabra de Dios se nos habla de escuchar. Este es mi hijo. Bueno, escúchenle. ¿Cuántas voces, Padre y Lusitania, tenemos y tú tienes, querido hermano, en el día a día, que opacan esa voz sublime de nuestro Señor? Posiblemente es un musicón. Desde que te levantas en la mañana, un tum, tum, tum. Imposible escuchar a Dios en medio del bullicio. No quiere decir que lo que hagamos en el día a día no lo podamos hacer desde la óptica de la oración, de la contemplación, aún fregando, aún limpiando, aún manejando. Podemos ponernos en contacto con Dios. Pero el orar, ¿verdad? El ponernos en contacto con la divinidad, con Dios, no nos va a exceptuar de los problemas, las dificultades. A los discípulos tenían sueños, pero podría ser que en el día a día se te presenta a ti una depresión, un problemón, una muerte repentina que me dificulta, que te dificulta orar, entrar en contacto con la verdadera voz que nos transfigura y nos hace personas, hombres y mujeres nuevos para servir a los demás. ¿Qué dice mi hermana? Así mismo. Muchísimas gracias. Bueno, amables televidentes, aquí Padre Cecilio y nuestro querido Filo. Como decía el Padre, le hemos cambiado el nombre. Este evangelio, ¿verdad? Ya del próximo domingo, como decíamos al inicio, es como para que uno tenga una reflexión interior, o sea, personal, cada persona, de verdad, valga la redundancia, porque es que nos lleva a que de verdad estemos en ese retiro espiritual. Es como lo hacían ellos, que se iban a orar, que iban a los montes. Y esta vez, qué bendición tan grande ver esa experiencia de Jesús, ¿verdad? Con sus discípulos. Esta vez eligió a Santiago y a Juan, ¿verdad? Santiago y a Juan. Santiago y a Juan. Dios mío, y que ellos jamás en su vida se iban a imaginar que iban a tener el cielo ahí en la tierra, en ese monte. Es maravilloso. Es lindísimo, de verdad, poder nosotros experimentar también, cuando nosotros estamos, Padre, y pelo ahí en el Santísimo, cuando nosotros estamos en ese silencio, dejando que Jesús en Eucaristía penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y muchas veces a mí me ha pasado, que yo también he dicho como ellos, vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos y vamos a construir esas chozas, vamos a quedarnos aquí, uno no quiere, uno se deleita tanto, es como un éxtasis que se vive. Yo sé que ellos vivieron en esa experiencia, ese éxtasis de poder ver a Jesús, su rostro transfigurado, ver la ropa, como se le pusieron también a ellos la ropa, era la gloria misma de Dios bajada ahí, aquí en la tierra. Y es un episodio que lo podemos nosotros también experimentar. Amigos televidentes, vamos a aprovechar este tiempo de cuaresma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos retirarnos y podemos hacerlo hasta en nuestra propia casa. Podemos estar en nuestra habitación, tomar la palabra de Dios, es la Biblia que es el libro más importante para nosotros los cristianos, que nos instruye, es nuestra guía, la Biblia. Y podemos nosotros también llegar a tener esa experiencia maravillosa con el Señor y podemos nosotros ver el cielo mismo bajado aquí en la tierra, donde quiera que estemos. Lusitania, y este evangelio es claro, y esto no es solamente para grandes místicos, orar. Este Felo nos invitaba a que tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Y una oración no es una cosa del otro mundo, es simplemente entrar en diálogo con Dios, entrar en un diálogo fraterno como le hablamos a un amigo o a una amiga, entrar en diálogo. Dios mismo nos está diciendo que debemos de escucharle esa voz que se oía en el Evangelio, este es mi hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Pero esa misma expresión se escuchó en la otra teofanía que decía Felo, el bautismo de Jesús cuando fue bautizado en el Jordán. También se oye la voz de Dios dando testimonio de este hijo que va a padecer, pero que no se va a quedar en el padecimiento, sino que va a transfigurar su vida en gloria. Y esa gloria es la que ha venido a compartirnos a cada uno de nosotros, para que entrando en oración, viviendo con alegría los sacramentos, viviendo con alegría este tiempo especial de gracia, podamos transfigurarnos con él y cambiar este cuerpo mortal en aquel cuerpo resucitado y glorioso que es la meta a la que nos llama el Señor. Así mismo. Padre Lusitania, es imposible que nuestra vida cambie si no entramos en comunión con Dios. Por eso en esa teofanía, en esa manifestación, el rostro cambió, apareció esa luz. Pero de la mano con todo eso, la transformación, el acercamiento con Dios, pero también tiene la fuerza y la voluntad de enfrentar los problemas del día a día. Eso tenía que pasar por la cruz, eso tenía que pasar por el padecimiento, por la burla. También nosotros tenemos que pasar nuestro vía cruz y nuestras cruces del día a día, pero de la mano con la oración, con Jesús. Sí, Señor. Hay que incitar mucho, hay que decirle siempre a la gente, porque hoy día sabemos cómo vivimos un mundo, óyeme, con la tecnología. Se nos olvida orar. A veces estamos muy agotados, muy cansados, como estaban ellos, los discípulos de Jesús. Vieron que se durmieron. Por eso se durmieron. Por eso se durmieron. Exacto. Estaban agotados, estaban cansados. A ellos también les pasaba de que quizás no estaban atentos en la oración. Señores, hoy más que nunca, en estos tiempos que vivimos difíciles, de guerras, de pandemia, de tantos problemas familiares que hay, ¿verdad?, en nuestro país y en el mundo entero, tenemos que, de verdad, tener esa comunicación con nuestro Creador. Hay que orar, hay que sacar ese momento, ya sea en la mañana, la primicia, ¿verdad?, y orar, porque eso nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual, a poder llevarnos mejor con nuestra familia y nuestros hermanos. Es muy importante. Bueno, y vamos ahora a hacer una breve pausa. Ya retornamos. Queridos hermanos, de vuelta a su programa Iglesia y Actualidad, no tenemos en esta ocasión la audiencia, que es muy habitual, porque el Papa Francisco se encuentra en sus ejercicios espirituales. Y qué bueno, en este tiempo de cuaresma, entrar en esa comunión. Y vamos a hablar. ¿Qué es la cuaresma? ¿Cómo vivir la cuaresma? ¿Cuáles son los, digamos, los actos que debemos hacer para vivir? Las tentaciones que nos llegan. A veces nos llegan tantas tentaciones de, vamos para la playa, viernes santo. Y a propósito de que no está el Papa con nosotros en la audiencia habitual de cada semana, entonces yo comienzo invitando a todos ustedes para que oremos por el Santo Padre en estos ejercicios espirituales con todo su curia, ¿verdad? La romana, los cardenales. Y ni siquiera tiene como predicación, sino que está en un momento de reflexión personal. Oramos por él y él está llenándose para luego venir a seguir entregar, entregándonos esa sabiduría y esa experiencia de fe profética que tiene el Santo Padre. Entonces, el tiempo de la cuaresma, como ya ustedes saben, el miércoles de ceniza se inaugura cada tiempo de cuaresma. Nosotros ahora vamos a ver cómo podemos vivir este tiempo de cuaresma. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para vivir una verdadera cuaresma? La cuaresma, como sabemos, son 40 días de ayuno, de oración y de reflexión, ¿verdad? Que conmemora la historia del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que peregrinó 40 años por el desierto. También Jesús fue inducido por el Espíritu Santo. Lo leíamos en el domingo pasado, la lectura, donde Jesús es inducido por el Espíritu Santo. Y en el desierto fue tentado. Él fue tentado, venció la tentación. Nosotros también, en esta experiencia de 40 días, también estamos conmemorando la historia del pueblo hebreo, la historia de Jesús y tantos otros 40 que nos ayudan a vivir un tiempo de gracia, un tiempo de penitencia. Y los elementos, Lusitania y Felo, es el ayuno, ¿verdad? Exacto, el ayuno, la oración. ¿Qué ustedes entienden por el ayuno? ¿Cómo podemos ayunar? ¿A dónde nos lleva el ayuno? Sí, sí, realmente el ayuno nos lleva a que nosotros tengamos una verdadera conversión. No solamente dejar de adquirir algunos alimentos, sino que verdaderamente haya un cambio en nuestras vidas. Y también un suplemento del ayuno es que lleva, ¿verdad? Que como un complemento es hacer limosna. Hacer limosna porque de nada sirve que usted esté haciendo un ayuno, por ejemplo, en la mañana, desde temprano hacer el ayuno. Y usted solamente lo haga por hacerlo y ya. Y no vea a una persona que de verdad lo necesite y usted pueda ayudarle con algo económico o ya sea con alimento a una persona. De nada sirve. Porque el ayuno está ligado a la abstinencia. Yo me abstengo a ingerir alimento un día si estoy en capacidad porque hay personas que no deben ayunar. Las personas después de 65 años o una persona que tiene una condición de salud no debe de ayunar. Pero aquello que yo me abstengo de alimentarme, yo tengo que guardarlo no para comérmelo doble en la noche. No al otro día, sino que tengo también que compartirlo. Y por eso que el ayuno yo tengo que llevarlo a la oración y también tengo que llevarlo al tema de la caridad o la limosna. O sea, ¿compartirlo con quién? Con la persona que yo más quiero. Con la persona necesitada. Y si no lo conozco, aún mejor. Entonces, estos son los temas propios del tiempo de cuaresma. Pero fíjense, hermanos y mis hermanas, no es solamente hacer ritos. No es solamente hacer cosas, hacer un viacrucis o ir a la iglesia. Tenemos también que meditar interiormente porque la cuaresma es sobre todo un tiempo profundo para convertirme. Cambio de vida, cambio de mentalidad, cambiar el corazón, cambiar nuestra forma de ser, ¿verdad? Nuestra vida de honestidad. Si he fallado, reconocer mi debilidad y pedir perdón. Y pedirle al Señor que me siga capacitando porque es Él lo que nos da la gracia, ¿verdad? Usted decía que no es solamente el aspecto de la alimentación. También está el asunto de, bueno, todo esto del ayuno, de la abstinencia, es una muestra para mortificarnos, para dominar toda esa capacidad que hay en nosotros de comer, de hablar más de la cuenta y tomar en cuenta que podemos en la cuaresma incluso abstenernos hasta de la tecnología que nos está acabando, está acabando con la familia y está quitándole tiempo a Dios. Y Padre tocaba otro elemento, Lusitania, que tiene que ver con que nosotros tenemos que cambiar. Tiene que haber una integridad en lo que hacemos en la cuaresma. No puede ser no comida, pero estamos hablando de más. No puede ser no tecnología, pero a lo mejor estamos comiendo. O sea, tiene que haber, incluso le motivamos en la cuaresma. También debemos acercarnos al sacramento de la reconciliación. Acercarnos de corazón y pedir perdón al Señor, estar en gracia. Se puede caminar en cuaresma, sobre todo vivir en gracia antes, durante y después de la cuaresma. El año entero, el año entero es importante. Sí, porque un elemento que nos toca seguir diciendo, Lusitania, es que la cuaresma es camino hacia la cruz. Así es. Exacto. Como el viacrucis, ¿verdad? Y el viacrucis es un distintivo especial del tiempo de la cuaresma. Pero, ¿para qué abstenerse de alimento? ¿Para qué hacer donación? ¿Para qué mortificar el cuerpo? Que tú no sabes lo bueno que comer, lo bueno que pasear. Pero tenemos que hacer esto en un momento de la vida para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Cuando nosotros ayunamos, también nos queremos parecer a Cristo. Porque la vida del cristiano no es solamente ser cristiano de nombre, sino transfigurarnos con Él y ser como Él, ¿verdad? Porque es la meta. Padre, o sea que es importante cualquier mortificación, como decimos, ¿verdad? Cualquier sacrificio que se haga, unirlo al dolor de Jesucristo en la cruz. Exacto. Inclusive cualquier padecimiento, cualquier problema de salud que tenemos, ese dolor puede ser redimido cuando yo lo asumo con alegría, a pesar de las dificultades. Pero lo asocio a la cruz de Cristo. Padre, qué chévere. Es por eso que uno escucha a los abuelos y a una persona adulta mayor que dicen, este cáncer, esta enfermedad que tengo, yo la voy a, bueno, se la voy a ofrecer al Señor por la salvación de mi nieto que está en la droga, por mi nieto que está. Eso también es un ayuno. Eso relimen. Exacto. Un buen ayuno espiritual. Yo he escuchado mucho de eso, de esta enfermedad, yo la, por la salvación y conversión de mis hijos. Exacto. Para ser más humildes. Y son muchas las personas que en un estado de salud delicado, terminal, se convierten. Porque el dolor también puede convertir. Y nos ayuda a reconocer que somos frágiles, que somos polvo, que somos poca cosa, somos pecado. Entonces, solamente podemos ser redimidos si reconocemos esa debilidad, si le abrimos la puerta a Jesucristo y Él desde dentro transforma todo nuestro ser y también nos ayuda en medio del dolor. Sí, correcto. Correcto. Ustedes saben también, hablaba el Padre, hay que acercarse a los sacramentos. Ya decíamos de la reconciliación. Pero también a comulgar. ¿Por qué tenemos que durar tanto tiempo sin confesarnos y sin comulgar? Si a quien recibimos es al mismo Dios hecho hombre, que es gratuito. No hay que comprarlo, Padre, al supermercado. No, no. Eso no supone. Es una gracia. No, no, no. No supone que hay que tener dinero. Solo apertura a Él. Exactamente. Hacerle la apertura, dejarlo que llegue a nuestra vida y Él nos cambiará. Abrir, abrir el corazón. Eso es. Fíjense que hay una oración muy linda para la comunión espiritual. Bueno, sí, la comunión espiritual. Sí. Que es tan linda para que la gente tenga ese anhelo de poder recibir a Jesús. Es importantísimo, de verdad. Para siempre también nosotros pedirle al Señor, decirle a nuestros seres queridos, a las personas que todavía aún no pueden, no han recibido, que puedan tener, como dice el Padre Cecilio, esa apertura de verdad, de poder recibir a Jesús en Eucaristía. Algo importante que en esta cuaresma, Padre y Cecilio, y aquí nuestro querido Felo, es poner en práctica también en este tiempo la humildad, eh Padre. La humildad que es importante. Sabemos que todo el tiempo es importante pedirle al Señor porque la humildad nos ayuda a la santidad. Y tenemos que pedírselo a Dios. Exactamente. Porque yo no soy humilde porque decir yo soy humilde. Exacto. Porque me quedo callado. A veces estamos llenos de soberbia, llenos de vano orgullo interior. Y a veces cuando nos pinchan un poquito, nos tientan. Ahí sale a veces nuestra soberbia, nuestras dificultades. Entonces, pedírselo a Dios que nos dé esa gracia de experimentar la humildad, que es don de Dios, pero también tarea humana. Exactamente. Y qué bonito, Padre, y Lusitania, de la mano con todo esto que hemos expresado, también invitarles a todos que pongan mucha atención a esta canción que le vamos a regalar de la querida cantante Atena. Ay, Atena. Glorioso Rey en la Cruz. Una canción en la que la podemos orar, meditar y contemplar al Rey que está en la cruz para salvarte, para liberarte. Así que disfrútenla. Glorioso Rey en la cruz. Tu reino no es de este mundo. Tus joyas son tus llagas. Tu trono es el madero. ¡Oh, cuán gran misterio! Glorioso Rey en la cruz. Tu reino es un reino eterno. Tu manto es tu sangre, las espinas tu corona. Tu pasión es tu victoria. ¡Cuán glorioso fue tu amor en la cruz! Tu realeza es incomparable. Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder. Nos rendimos ante el Rey. Hoy nos rendimos ante el Rey. Glorioso Rey en la cruz. Glorioso Rey en la cruz. Tu realeza es incomparable. Siendo Rey del universo, por amor te hiciste esclavo y por eso te cantamos. Jesús, cuán glorioso fue tu amor en la cruz. Tu realeza es incomparable. Tu realeza es incomparable. Jesús, cuán glorioso fue tu amor en la cruz. Tu realeza es incomparable. Tu realeza es incomparable. Tu realeza es incomparable. Estamos de vuelta. Qué bueno que todos ustedes están por ahí en esta sintonía de su programa Iglesia y Actualidad. Este es el bloque de todas las informaciones, Padre y Felo. Vamos a ver todas las pinceladitas que tenemos. Bien, ustedes saben que este bloque siempre lo tenemos para dar algunas informaciones. Y a nivel eclesiástico ya hemos dicho que el Santo Padre está de retiro, haciendo sus ejercicios espirituales y reiteramos también la oración por él y por toda su curia. También en nuestro pueblo dominicano, como estamos celebrando el tiempo de la cuaresma, es tradicional hacer los retiros, también encuentros del clero. Y en esta semana, el lunes pasado, en la Arquidiócesis de Santo Domingo, celebrábamos en la Universidad Católica de Santo Domingo el retiro, encuentro penitencial de todos los sacerdotes que conformamos esta iglesia local. Y en la semana también anterior, en el Cristo de los Milagos, el Santuario Cristo de los Milagos, también hubo un encuentro sacerdotal para esa vicaría episcopal territorial que lleva el mismo nombre. De manera que todas estas son informaciones que paulatinamente se han ido realizando. Esa vicaría también tuvo una peregrinación, una caminata y que se asoció también para defender la intervención de la Barri Gol. Y eso fue la semana pasada. Es como actividad importante que tenemos que destacar. Y seguimos también desarrollando algunas actividades pro vida, ¿verdad? El padre Mario, vicario episcopal de familia y vida, está invitándonos también para que nos unamos a este proyecto y a estas informaciones que debemos de defender la vida. La vida siempre y en todo momento, en todo lugar. El día 19, que es el día de San José, nuestra comunidad Siervo de Cristo Vivo, en especial la Casa Sagrado Corazón, vas a tener ese sábado completo de adoración. La misa a las 4 de la tarde, que la celebrará el párroco Víctor Peralta. Y ahí van a haber 7 jóvenes que van a formar parte de la comunidad Siervo de Cristo Vivo. Así que lo invitamos a todos, ese día 19, Día de San José. Dígame, Lusitania. Qué bien, qué bien. Bueno, señores, y bueno, la semana pasada, bueno, el jueves pasado, sostuvimos en el marco de los 60 años de Radio ABC, de esa gran emisora que ha sido nuestra escuela. La emisora que le escucha a usted. Así es, bueno, estuvimos en el desayuno, conferencia con Timothy Broglio, con el ex-nuncio Timothy Broglio. Sí, que está aquí en el país, teniendo varias actividades. Varias actividades. ¿Qué hicieron allí? Sí, ahí sostuvimos una conferencia, bueno, reflexiones sobre la misión de la iglesia en la hora actual. Esa fue muy interesante, esa reflexión. A raíz, ¿verdad? De los 60 años. Y la sinodalidad del Papa. Ah, y también, exactamente. Así mismo, así es que, qué bueno, qué bueno tenerlo por acá. Y lo recordamos, señores, con mucho amor, con mucho cariño. Muy bien, miren, ustedes saben que en Argentina hubo protestas y en ese marco también estuvo el presidente Luis Abinader haciendo un acuerdo de colaboración entre ambas naciones en las que ambos países se comprometen a trabajar salud, agricultura y desarrollo de hidrocarburos y demás. Por otro lado, el Ministerio Público, ustedes saben que nuestra maestra de la danza, que falleció la actriz Patricia Coasiasti, lamentablemente, después de 22 días luchando por su vida, falleció. Y el Ministerio Público, Padre y Lusitania, dicen que le van a hacer una autosia al cadáver. Así es. Así que le mandamos nuestra condolencia a los familiares y a todo ese círculo. El arte dominicano está de luto realmente. Está muy de luto. Así es. Muy penoso. Así que nuestro saludo de duelo a la familia. Yo creo que es un dolor para todo el pueblo y sobre todo lo del arte. Así es. Paz a su alma y a su familia. Paz en este momento de dolor. Hecha fortaleza para todos ellos. Por otro lado, el periódico El País, de España, hace saber que las tropas rusas han matado a más soldados, perdón, más civiles que soldados, según cuentan ellos. Se habla de que hasta el momento han fallecido más de 549 civiles. Es lamentable que en este mundo estemos viviendo esta situación de violencia. Y la Corte Internacional, queridos amigos, dice que va a entrar en una investigación a Rusia porque supuestamente se está cometiendo crímenes, como le dicen, de lesa humanidad. Está bien complicado el panorama y acrecienta la crisis económica, el aumento de los combustibles y demás. Por eso hay que seguir orando por este mundo. La iglesia está llamando a hacer oración. Y ayuno. En la próxima semana le vamos a indicar también cuando el Arquidiocese Santo Domingo vamos a tener una actividad para orar, unirnos en oración para que cese esa guerra y no sigan muriendo tantas personas inocentes. Pero también la semana pasada estuvieron en las redes sociales todos aquellos allanamientos que el Ministerio Público, que encabeza Miriam Germán, y que en Santiago el Discovery, llamado Discovery también, y el jueves también el otro allanamiento del FM, lavado de activos, y también muchas situaciones difíciles de tantas personas que buscan la delincuencia. O sea, que se enriquecen con delincuencia. Fueron traídos, ¿verdad?, los incautados, carros de lujo, dinero en efectivo, pero lo más importante es que el representante de esta red que la usaba para extorsionar y también ganar dinero, está preso y también muchos alrededores están presos. Así que felicitamos al Ministerio Público, la DNCD también, que están haciendo un trabajo incomiable en nuestro país, me parece que sin hacer mucho ruido, sin hacer mucho ruido. Así mismo. Sobre todo desde la DNCD, que ahora mismo no sé cómo se llama, pero lo investigaré. Lo investigaremos, sí, así mismo. Bueno, y una buena noticia que vi también, pues, el padre Villini, que sabemos que es un hospital psiquiátrico. ¿El padre Villini? Exacto. Sí, el padre Villini, sí. Ah, ok. Ya vi que lo están reparando. De verdad que hace mucha falta esa reparación. Ojalá que pronto puedan concluir ya, pues, esa obra. Sí, no, y tú hablabas del padre Villini y ciertamente no tenemos el psiquiátrico todavía activo y andan muchos enfermos mentales en las calles. Llamamos también la atención a las autoridades que hay que ponerle atención a eso. De verdad, la salud mental está bien abandonada, padre. Vienen en gobierno, pasan y vienen y siempre igual. Y es un desastre porque incluso estos pacientes causan accidentes e incluso hasta hieren personas en las calles. Mucha atención. Y qué bueno que estén metiéndole mano al padre Villini. Qué bueno. Y volviendo con el Ministerio Público también, la semana pasada hubo una banca de Loteca. Ah, de Loteca, sí. En la zona de Baní se sacaron un premio de 100 millones de pesos y entonces hay un problema ahí. Que están huyendo. Están como corriendo. Los cuartos, no quieren que entregar los cuartos. No sé si también hubo una rifa de una jipeta de esas grandes. Pero la verdad es que se está investigando el caso y esperamos de que, ojalá que todas las bancas las cierren. Porque este pueblo juega demasiado. No, no, no. Son demasiadas bancas. Son demasiadas bancas. En una calle. Pero el que se saca un premio debe ser. Ahora se preguntan algunos cómo allanan una banca lo que deben coger el dinero en esos bancos que tienen esos empresarios. No una banquita. No una banquita. Ojalá no sea show. No, pero fue 100 millones de pesos que se sacaron y no lo quieren entregar. Pero ir a una banca, ¿qué es lo que más con una computadora? No, porque ahí fue que se jugó el ticket. Ah, ok. Ahí fue que jugó el número. Querían tener una panorámica. El Ministerio Público tiene un tema para seguir investigando y también muchas investigaciones se siguen haciendo y se siguen realizando. Y yo creo que estamos en un momento importante de este Ministerio Público que se está trabajando, que está trabajando y que está también cayendo a los narcotraficantes, ¿verdad? No solamente a las personas pequeñas, a los altos y a los pequeños. Y deben de seguir haciendo ese trabajo porque necesitamos cambiar esta corrupción galopante que a lo largo de toda la historia nuestra la hemos tenido. Así mismo, ya es hora de que cambie las cosas. Y qué bueno, Padre, vamos a felicitar, sí, al Ministerio. Porque, como te dicen, muy en silencio, muy calladito están trabajando. Eso es así. Bueno, y agradecemos también a tantas personas que se dieron cita en la peregrinación que habíamos invitado a ustedes, toda nuestra gente, esa gran peregrinación allá en el Santo Cristo de los Milagros. Muchísimas gracias a tanta gente que se dieron cita, de verdad. Qué bonito. A raíz de los 60 años. También de los 60 años de la emisora Radio ABC. La emisora motivada por la fe. Hay que escucharla. Sí. Esa es una emisora que ha dejado huellas. Sí mismo, sí. En nuestro país. En sí mismo. Un abrazo a todo ese equipo que trabaja en Radio ABC y en todos estos medios católicos donde el Evangelio llega a tantas personas. Padre, y nos siguen parando en las calles, reportando sintonía de este gran programa. Nosotros lo hacemos con mucho gusto y de verdad nos alegramos que estén interesados en escuchar la palabra de Dios. Le enviamos saludos a todos. La verdad es que, aunque nosotros, como decimos, Iglesia Actualidad, hablamos de los temas del ministerio, de todas las cosas que están pasando. El presidente ahora está por Argentina y Chile este fin de semana pasado. Pero nosotros no hacemos comentarios de opinión ni hacemos juicio de nada. Simple y llanamente compartimos, le informamos las cosas que han pasado en la semana. Pero la información más importante de este programa es escuchar el Evangelio y escuchar también esa palabra que libera, que transforma vida. E invitarle también a abrazar todas las actividades de la Iglesia, no solamente de nuestra equidiócesis de Santo Domingo, sino de las doce diócesis del país, porque son doce, la diócesis castrense. Sí, exacto, castrense. Que a propósito, este monseñor Timothy Broglio, que está en este momento en el país visitando, que es también el presidente de la diócesis castrense de Estados Unidos, y a quien le oramos por él, y nos alegra mucho también su presencia en nuestro país dominicano. Siempre le vamos a dar la bienvenida. Pero lo más importante siempre es el mensaje de vida, el mensaje de salvación que viene de Dios, y que nosotros queremos compartirlo siempre en este programa Iglesia de Actualidad. Así mismo. Como siempre le mandamos a toda nuestra audiencia y a nuestros amigos que siempre están mirando este programa, que gracias de verdad, le mandamos desde aquí nuestra bendición, apretón de manos, y seguimos firmes, Padre. Y como pudieron observar, seguimos mejorando. Bueno, Kennedy. Este espacio. Queremos felicidad. Agradecemos al Padre Kennedy. Ha ido cumpliendo con su compromiso. Miren qué belleza. Sí, sí, sí. Pero no solamente Kennedy, detrás de las cámaras, aquí tenemos... Hay gran equipo. También tenemos muchos equipos. Álex, a Patricia. Los profesionales, los camarógrafos que tenemos con nosotros. Patricia de Sigente, oyeron. Sí, sí. Es una gran profesional. Eso está muy bien. Y esos camarógrafos que están ahí detrás, producción. Sí, nuestra gente del máster. Agradecemos todo ese trabajo que hacen ustedes, y sobre todo la motivación cuando uno sale a la calle o a una parroquia por ahí, diciendo, veo su programa, está bien. Hay que cambiar la escenografía. Hay que cambiar el mensaje. También su colaboración. Que hay un trabajo interno. Ya la nueva temporada ya está armada. Ya casi estamos con lo de la nueva temporada. Y bueno, agradecemos de verdad, como decía el Padre, a nuestro Kennedy, que se está, verdad, ha cumplido con su palabra. Gracias a Dios. Y también a Álex Sosa, por ahí, que está también trabajando. Y queremos también agradecer a todos ustedes, que como dice Felo, siempre nos reportan esa sintonía. Pueden escribirnos también para oración, como bueno, ya me han escrito personas, la señora María López, que pedía oración en este programa. Claro, la vamos a llevar, Padre. María López está pasando por momentos difíciles de salud, para que el Señor, pues, la siga fortaleciendo. Y damos gracias a Dios por ella, por su sintonía, que siempre está atenta al programa. Así que Dios bendiga grandemente a todos ustedes, que siempre están ahí reportándonos. Pues, entonces, les seguimos invitando, porque en este tiempo de gracia, de cuaresma, seguimos caminando hacia la Pascua. Caminamos hacia la Pascua. Caminamos hacia Cristo. Caminamos en un camino de conversión y de arrepentimiento. Y recordemos que estos 40 días son de preparación, pero después viene la celebración. ¿Cuántos días vamos a durar celebrando? ¡Guau, 50! De manera intensa. ¡50 días! Y este espacio especial combina con la fiesta de Pentecostés. Y 50, que no se pueden contar. Que todo el tiempo, la alegría. Todo el tiempo. 50 días, pero 50. 50 años. Siempre tenemos que celebrar. Muchos más. Celebrar la alegría, la vida del Señor. Y le invitamos finalmente a todos ustedes, que el Santísimo, la iglesia, la capilla, la casa de oración que le quede cerca, vaya a visitar a Jesús sacramentado, que muchas veces lo vemos solito. Y Él te espera ahí para abrazarte y para fortalecerte. Así es, señores. Y como siempre, como siempre, les invitamos a la oración, unidos todos en esta cuaresma, a orar el ayuno. Recuerden el ayuno. Y también, pues, todo lo que puedan ayunar, obviamente, la limosna. Ayudar a aquel que más lo necesita. Ahora sí, pues, nos preparamos para recibir esta bendición. Bien, solamente nos queda decir gracias por su sintonía. Gracias por ser tan especiales. Gracias a estos hermanos que me animan y que su fidelidad cuenta mucho. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Baibal. Nos vemos. Pásenla súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!